¡Suscríbete al canal! 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 El tanque de gasolina yo lo tengo full, ven, ven, vámonos pa'l tool, tool Singapur, 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 Singapur Vamos para Singapur, ven mami chula que te voy a tú un tour El tanque de gasolina yo lo tengo full, ven, ven, vámonos pa'l tool, tool Vamos para Singapur, ven mami chula que te voy a tú un tour El tanque de gasolina yo lo tengo full, ven, ven, vámonos pa'l tool, tool Vamos para Singapur, ven mami chula que te juro a tu un tour El tanque de gasolina yo lo tengo full, ven, ven, vámonos pa'l tul tul Vamos para Singapur, ven mami chula que te juro a tu un tour El tanque de gasolina yo lo tengo full, ven, ven, vámonos pa'l tul tul Vamos para Singapur, ven mami chula que te juro a tu un tour El tanque de gasolina yo lo tengo full, ven, ven, vámonos pa'l tul tul Vamos para Singapur, ven mami chula que te juro a tu un tour El tanque de gasolina yo lo tengo full, ven, ven, vámonos pa'l tul tul Vamos para Singapur, ven mami chula que te juro a tu un tour El tanque de gasolina yo lo tengo full, ven, ven, vámonos pa'l tul tul Vamos para Singapur, ven mami chula que te juro a tu un tour El tanque de gasolina yo lo tengo full, ven, ven, vámonos pa'l tul tul Vamos para Singapur, ven mami chula que te juro a tu un tour El tanque de gasolina yo lo tengo full, ven, ven, vámonos pa'l tul tul Vamos para Singapur, ven mami chula que te juro a tu un tour El tanque de gasolina yo lo tengo full, ven, ven, vámonos pa'l tul tul Vamos para Singapur, ven mami chula que te juro a tu un tour El tanque de gasolina yo lo tengo full, ven, ven, vámonos pa'l tul tul Vamos para Singapur, vamos para Singapur, ven mami chula que te juro a tu un tour El tanque de gasolina yo lo tengo full, ven, vámonos pa'l tul 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 Vamos para Singapur, ven mami chula que te juro a tu un tour El tanque de gasolina yo lo tengo full, ven, vámonos pa'l tul 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 Vamos para Singapur, ven mami chula que te juro a tu un tour El tanque de gasolina yo lo tengo full, ven, ven, vámonos pa'l tul 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 Vamos para Singapur, ven mami chula que te juro a tu un tour El tanque de gasolina yo lo tengo full, ven, vámonos pa'l tul 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 Vamos para Singapur, ven mami chula que te juro a tu un tour El tanque de gasolina yo lo tengo full, ven, ven, vámonos pa'l tul, tul Singapur, 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 Singapur Vamos para Singapur, ven mami chula que te juro a tu un tour El tanque de gasolina yo lo tengo full, ven, ven, vámonos pa'l tul, tul Singapur, 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 Singapur Vamos para Singapur, ven mami chula que te juro a tu un tour El tanque de gasolina yo lo tengo full, ven, ven, vámonos pal túl, túl Vamos para Singapur, ven mami chula que te voy a tu un tour El tanque de gasolina yo lo tengo full, ven, ven, vámonos pal túl, túl Vamos para Singapur, ven mami chula que te voy a tu un tour El tanque de gasolina yo lo tengo full, ven, ven, vámonos pa'l tour Singapur, 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 Singapur Vamos para Singapur, ven mami chula que te guapo un tour El tanque de gasolina yo lo tengo full, ven, ven, vámonos pa'l tour Singapur, 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 Singapur Vamos para Singapur, ven mami chula que te guapo un tour El tanque de gasolina yo lo tengo full Ven, ven, vámonos pa'l tul tul Vamos para Singapur Ven mami chula que te voy a apuntur El tanque de gasolina yo lo tengo full Ven, ven, vámonos pa'l tul tul Vamos para Singapur Vamos para Singapur Vamos para Singapúr Vamos para Singapúr Vamos para Singapúr